¿Qué es el presupuesto? ¿Qué es el presupuesto? Y ahí creo que se han aclarado un poco los tantos y entonces en base a eso ya podremos tener la versión definitiva e ingreso oficial, que estimo que será lunes o martes, del presupuesto municipal para su tratamiento en el Consejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!